Bendiciones familia, qué gusto saludarles. Voy a hablarles de dos cosas que son muy importantes, en mi opinión, las dos cosas que te abren más puertas o te las cierran si no lo practicas como músico. Pero antes, les quiero recordar, si quieren apoyar al canal, háganlo de esta manera. Denle like, si les sirve el contenido, denle like, comenten y suscríbanse con la notificación. Eso ayuda mucho al canal. Gracias. Ok. Hay dos cosas que son muy importantes para todo músico si quieres ver puertas abiertas en lo que hagas. Y es estas dos cosas. Número uno, el tipo de persona que eres, o sea, la actitud que tienes. Si eres una persona que agrega al equipo, si eres una persona que trabaja duro, que eres disciplinado, eres una persona que pones todas tus ideas para el bien de lo que se está haciendo de la canción. Y luego, esto es muy importante, si eres fácil de producir. O sea, te dan dirección, tú la tomas tratando de entender y lo haces para que funcione lo que se busca, aun si el que te da la dirección no es tan buen músico como tú. Creo que es una prueba muy grande. Porque no estoy hablando que el talento es lo más importante. De hecho, no lo es. Y lo explico de esta manera. Puede ser que seas súper talentoso, pero si no es una persona agradable con la que es fácil trabajar, la gente no te va a querer tener cerca. No importa lo rápido que toques o los modos que toques o la velocidad que tengas. Es muy importante la actitud que tengas. Entonces, eso es número uno. Pero hay un número dos, que es esto. ¿Qué trabajo has hecho? ¿Qué has hecho? Por ejemplo, no llegues diciendo, oh, esto es lo que se debe hacer. Oh, tomé este curso y me dicen que lo que tiene que pasar es esto. Oh, lo que está haciendo esta persona está mal. Oh, lo que él está haciendo está bien, pero podría mejorarse. Todo eso que puedas hablar es solo hablar. Lo que mejor va a hablar por ti va a ser el trabajo que has hecho. ¿Qué canciones has producido? ¿Qué canciones has arreglado? ¿Dónde has tocado? ¿Cómo está tu tono de tu guitarra? El tono de tu bajo. ¿Qué cosas has arreglado? Si alguna composición tuya se ha usado. Todo eso viene a ser parte de tu récord, de tu historial. Y eso es muy bueno tenerlo, porque entonces habla mejor que tu boca. Esos hechos hablan de lo que puedes hacer. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Y voy a agregar una tercera o más bien voy a enfatizar algo, pero lo voy a dar como como punto tres. Y es esto. Si sabes pensar en equipo y aunque tu idea no gane, tú agregas para que suene mejor, es una delicia trabajar con gente así. Porque a veces está abierta la oportunidad para aportar ideas, pero el que toma la decisión, muchas veces el productor o el director de la banda va a escoger el feel que más quieren para esa situación. Y a lo mejor no es tu idea la que gana. Pero si tú, a pesar de que tu idea no gana, dices, venga, ok, eso está chido, lo entiendo, vámonos, démosle. Eso va a ser algo que te va a abrir muchas puertas. Espero que este tipo de videos te sirven. Dime qué piensas tú, dime qué cosas te sirven, dime qué cosas te han afectado. Y espero verlos en otro video. Bendiciones.